Vamos al barrio de Retiro, rápidamente allí ubicado el móvil con Laura Maiocchi. Laura, buen día, bienvenida. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Fíjate dónde estamos nosotros. Te voy a dar una referencia, estamos a metros nada más del barrio 31 de Retiro, bueno, conocido como la Villa 31, recordado en la jornada de ayer y en los días sucesivos para atrás se dieron los testeos rápidos, no solamente aquí, sino en la Villa 1114. En este lugar, en este parador para adultos, para hombres, en este centro de inclusión social, bueno, se ha registrado desde el viernes pasado, el viernes 9 en adelante, un caso de un hombre que tenía síntomas. A partir de allí se le realiza el testeo, la prueba correspondiente da positivo y a partir de los testeos sucesivos dieron 14 positivos, con lo cual comenzaron, por supuesto, a realizar los estudios a los más de 90 internos que estaban aquí, hombres en situación de calle, que no solamente están algunos días de la semana, sino también los fines de semana, que recordemos, por supuesto, por las noches se cierran las puertas, con lo cual, bueno, se genera algún tipo de situación tensa cuando quieren salir o tienen que entrar y ya luego las puertas se cierran. Y de esos 90, 92 específicamente, los protocolos se van llevando a cabo. Muchos de los que dieron positivo de esos 79 casos, que no son graves hasta el momento, han informado las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recordemos, están alojados en estos centros que se habían dispuesto también para los testeos rápidos del barrio 31 de Retiro. Están alojados en los 28 módulos que están aquí, lindantes, y también se está esperando el resultado, fíjate vos, de otras 14 personas. Qué bueno, se está esperando también saber si se sumarían a este total de 92 personas que estaban en esta situación, albergadas aquí, en este parador, ubicado, ya te digo, en la calle Walsh y Avenida Gendarmería al 522. Para ubicarte, de alguna manera, estamos frente a lo que se conoce como el histórico edificio Sentinela y podrás ver a nuestras espaldas, allí, a metros, nada más, comienzan, fíjate vos, allí te los muestro, las construcciones del barrio 31 de Retiro. Las puertas están cerradas, el lugar no es que esté clausurado, sino que también hay algunas de las personas que están en el interior que han quedado porque no tienen lugar a dónde ir, recordemos que es para personas en situación de calle, están bajo el estricto protocolo contra el coronavirus y hay personas en el interior que son los que asisten, es decir, promotores de salud, agentes de salud que también habían estado afectados a la recorrida o al operativo Detectar que se venía realizando desde hace ya una semana.